La polémica conductora Maca Carriedo lo volvió a hacer, de nueva cuenta protagonizó un apasionado beso con uno de sus compañeros, esta vez con la guapa Estefanía Ahumada. Todo ocurrió durante el programa de generaciones, en el cual hicieron una dinámica para poner a prueba la memoria de los famosos por lo que se les pidió que se aprendieran el mayor número de teléfonos escritos en una tarjeta, todo en menos de 15 segundos. Quien destacó en este juego mental fue Maca Carriedo, pues demostró que nada se le escapa, pues se aprendió cuatro números telefónicos sin error alguno, causando el impacto total de sus compañeros. Una de las más sorprendidas fue Estefanía Ahumada quien, cuando Maca Carriedo estaba pronunciando el tercer número ante la mirada atónita de los demás, le aseguró que si adivinaba el cuarto número, telefónico, le daría, sin rechistar, un apasionado beso con lengua. Maca, en una actitud de ando se diga más pronunció el cuarto número, haciéndose acreedora a la extravagante propuesta de su compañera. Estefanía Ahumada demostró ser muy cumplidora y se abalanzó sobre ella, juntando su rostro con el de ella, pero agregándole privacidad al asunto con su larga cabellera. Tras el beso, Maca Carriedo quedó impactada, por lo que, deseosa de más, le preguntó a Estefanía, ¿es si llegamos a diez números telefónicos que se logra? No cabe duda de que la guapa Maca Carriedo no deja pasar las oportunidades fácilmente, pues además de que posee un talento inigualable, sabe utilizarlo a favor de sí misma. Con información de TV Notas y la neta, noticias, fotos de Ad México y Radio Fórmula, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias.